1.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, 5 de noviembre, en la Argentina se celebra el Día de la Aviación Civil, ya nos vamos a enterar de qué se trata, pero estamos en comunicación con Félix Hassan, Vicepresidente de Aeroclub Santa Fe. Vaya si lo hay, ¿no? Para muchos, cuando éramos niños, nos llamaban muchísimo la atención los aviones. Y, por supuesto, aquel que tuvo la posibilidad de volar, seguramente la primera vez, es inolvidable. Creo que nunca te olvidás cuándo fue la primera vez, algo que haya sido muy realmente muy, pero muy chiquito. Pero después, realmente es impresionante el Día de la Aviación Civil, que no es ni más ni nada menos que volar en avión y hacerlo de manera aficionada, de manera comercial, de manera para turismo, de placer, por laburo. ¿Cuántas personas viajan en avión? Por eso queremos charlar con Félix Hassan, que es Vicepresidente del Aeroclub Santa Fe. Félix, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿algo que decir? Para Aire de Santa Fe te saludamos, Facu, Agus y Ceci. ¿Cómo andás? Bueno, buen día, buen día, Facundo, Cecilia, Agustina. Qué bueno empezar el domingo para hablar un poco de aviones, ¿no? ¿Cuántas preguntas puede haber? Así que, dispuesto a contestar lo que ustedes pregunten y quieran saber. Bueno, yo quisiera saber la historia. Hoy se celebra el Día de la Aviación Civil en la Argentina. Argentina, por un argentino que es Aaron Lanchorena. ¿Vos nos explicás un poquito cómo es la historia, más o menos? Bueno, a ver, Aaron Lanchorena fue uno de los pioneros de la aviación argentina. A ver, y él compra un globo aerostático y lo trae de Francia. Se imaginan en esa época traer un globo aerostático de Francia de 1.200 metros cúbicos que había que llenarlo con gas. Era toda una travesía porque incluso habría que llenarlo con hidrógeno. Acá no había hidrógeno, era un globo de casi 13 metros de diámetro. Había muy poca instrucción o había muy poca información de cómo volar un globo aerostático. Y Lanchorena finalmente termina siendo un gran motivador del tema porque eso de traer el globo aerostático y de inflarlo en Buenos Aires y de tratar de hacer un vuelo, finalmente logra un montón de público que se junta para verlo, qué es lo que está haciendo este hombre, va a volar, qué es volar. ¿Ahora en qué año? ¿1900? O sea, al principio de 1900 estamos hablando. Sí, 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 sí. Al principio de 1900 y él termina entusiasmando un montón de otras personas que después, dos años después, al primer vuelo que hace Lanchorena, Jorge Newbery hace una travesía mucho más calculada y planificada hasta una localidad en Brasil. Tomás de Lanchorena vuela con un globo que se llamaba Pampero y Jorge Newbery termina volando con un globo que se llamaba Huracán y gracias a ese globo le ponen el globito a Huracán al club de fútbol. Ese es el motivo, ¿no es cierto? Pero bueno, gente que en su momento fue muy inspiradora, fue muy pionera, obviamente de muchos recursos, trayendo algo de Europa que nadie conocía y que finalmente la gente empezó a reclamar y que quería ver, porque tenía toda una mística, tenía toda una expectativa. Y si uno lee la literatura de historia aeronáutica, la gente por ahí se congregaba a ver esos pequeños shows aéreos y a lo mejor había mal tiempo y le terminaba reclamando a los organizadores. Y yo le dije, no, tienen que volar igual, ¿no? Claro, no, no puede. Tiempo, nosotros vinimos, queremos ver volar el globo. Sí. Bueno, así que bueno, se celebra hoy el día por ese primer vuelo que hace Aeron Anchorena a principios de 1900. Y en el transcurso de todos estos años se fue desarrollando a partir de una industria, la industria de la aeronáutica, que en este caso puntual, estamos hablando del Día de la Aviación Civil, no tienen que ver con los aviones tal vez de las fuerzas aéreas o los aviones más de combate, sino los aviones comerciales, ¿no? Los que nos subimos por ahí, si tenés que hacer algún tipo de viajes o no. Y contanos cómo está el Aeroclub de Santa Fe, cómo son los aficionados de los aviones en la ciudad de Santa Fe y dicen, bueno, mirá, hay un Aeroclub en Santa Fe, ojo. Exacto, exacto. Bueno, mira, justamente este año, el día 22 de septiembre, el Aeroclub Santa Fe cumple 84 años en la ciudad de Santa Fe. Vamos rumbo a los 85 años en el 2024. Y coincidentemente, en este año 2023, el Aeroclub cumplió 30 años operando dentro del aeropuerto de Sauceviejo. Muchos por ahí no nos conocen porque estamos dentro de un ámbito aeroportuario, ¿no es cierto? Donde, obviamente, los socios y pilotos del Aeroclub tenemos que cumplimentar ciertas cuestiones para hacer ingreso dentro del aeropuerto, y no es un lugar de público acceso. Pero, en lo concreto, el Aeroclub cumple 30 años funcionando dentro del aeropuerto. La actividad principal del Aeroclub en estos 84 años de vida es la formación de pilotos. Los aeroclubes somos el primer escalón a aquella persona que tiene interés en hacer actividad aeronáutica, aprender a volar, estar en contacto con un avión, informarse, y somos parte también de la Federación Santa Fecina de Aeroclubes, que dentro de la provincia de Santa Fe tenemos aproximadamente entre 35 y 36 instituciones aerodeportivas aeroclubes que también se dedican a la formación de pilotos. Félix, te pregunto, perdón, para aprender o para iniciarse en lo que tiene que ver con esto de la aviación y ser piloto, ¿es un curso, hay diferentes tipos de carnet, como puede ocurrir con el tema de conducir autos? Bueno, ahí está. Diría a nuestro instructor, Alberto Canto, al cual le mando un gran abrazo, es muy fácil. Él te lo resume así, es muy fácil. Bueno, la persona que quiera o que esté interesada en ingresar al mundo de la aeronáutica o aprender a volar un avión, ¿no es cierto?, hay diferentes estadios. La primera licencia que uno logra en su formación como piloto es la licencia de piloto privado. Para tener la licencia de piloto privado, primero, número uno, examen psicofísico. Uno se presenta entre el médico habilitante aeronáutico, luego de un chequeo mínimo, tenés tu habilitación psicofísica y después te subís a un avión con un instructor de vuelo. Tenés que transcurrir 40 horas de aprendizaje a bordo del avión con el instructor. Estas 40 horas, en la práctica, significan un poquito más, ¿no es cierto?, porque uno a lo mejor se traslada al aeropuerto para hacer una hora de vuelo y a lo mejor está cuatro, ¿no? Entre ir al aeropuerto, prepararle el avión, chequearlo, subirse con el instructor, hacer el vuelo de instrucción de ese día con el tema que corresponda, después aterrizar y hacer un análisis del vuelo que se hizo. El curso, aproximadamente, de piloto privado se hace en un año, un año y dos meses, y cuando el instructor está absolutamente seguro de que el alumno se puede presentar a examen, se convoca a un inspector de la Administración Nacional de Aviación Civil y le toma el examen a esa persona y le entrega su licencia de piloto privado de avión, la primera en la escala de licencias que son después posteriores, ¿no? Bien. Exactamente. Bueno, qué interesante, qué interesante. Y además para la persona, eso no tiene que ver con los vuelos comerciales, o sea, estamos hablando de las grandes aerolíneas, ¿ser piloto profesional va por otro carril o no? ¿O se arranca así? Este es el arranque para todos. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Ustedes tres vienen al aeroclub, hacen 40 horas de vuelo cada uno de ustedes. A mí me da un poco de miedito, te digo, te digo que me da un poco de miedito. Yo prefiero que me lleven en vez de yo conducir el avión. Con el bus vamos, no es el bus. Yo venimos, pero es mucha responsabilidad también la que uno tendría que manejar, no sé. Sí, dale, está muy bien. Bueno, a ver, supongamos, ustedes tres vienen al aeroclub y más o menos están en la hora 11, 12, 13, cada uno de ustedes. Entonces el instructor un día les dice, ¿te animás a salir solo? Dale. Ah, mirá, es muy difícil. Pero el instructor viene haciendo un trabajo con ustedes, aterrizajes, despegue, maniobras, viraje, aterrizaje, despegue, comunicación con la radio, y un día al lado de ustedes dice, ¿te animás a salir solo? Y ustedes obviamente van a decir que sí. Sí, ok. Y ahí ustedes se convierten en pilotos, de facto, digamos, porque hicieron una vuelta de pista solo. Y dentro del curso de piloto privado de avión, ustedes van a tener que cumplir 10 horas de vuelo solo. Claro. Y antes de dar el examen, el inspector le va a decir, salga solo y después yo le tomo el examen. Yo quiero saber si usted vuela solo, porque con el inspector al lado, obviamente. Claro, cualquiera. Es más fácil. Es una tranquilidad. Bien, ustedes se reciben de pilotos privados y van a tener que seguir volando y seguir haciendo actividad y seguir estudiando hasta tener la licencia de piloto comercial. Que es una habilitación profesional por las cuales ustedes van a poder trabajar de piloto. No estamos hablando de aerolínea todavía. Y para tener la licencia de piloto comercial, aproximadamente van a tener que juntar 250 horas de experiencia. Félix, lo que vos decís trabajar, perdón, es, por ejemplo, que te contrate un particular o una persona para hacer un viaje en un avión privado. A ese tipo de trabajo te referís. Exactamente. O sea, la licencia de piloto privado, la inicial, no es una licencia profesional con la que uno pueda trabajar. Que a uno lo puedan contratar como piloto. La licencia de piloto comercial, ya teniendo 250 horas de experiencia y teniendo otro tipo de capacitación teórica también, lo habilita a la persona a que una empresa lo convoque a trabajar. A hacer taxi aéreo, a hacer traslado de pasajeros. En el campo también, ¿o no? Para trabajo de fumigaciones y demás. Las avionetas. La licencia de piloto aeroaplicador es una licencia que viene después de la de piloto privado también, donde hay que hacer un curso teórico y práctico de manejo de los aeroquímicos. Félix, ahí no solamente tenés que tripular el avión, sobre todo acercándote, o sea, es un vuelo más bien rasante, sino que también tenés que hacer el aplicativo. Exacto, es un vuelo mucho más cerca del piso, es un vuelo muy especial, es un vuelo donde se transitan muchos metros a un mismo nivel de vuelo, muy cerquita del suelo, aplicando productos. Hay toda una técnica para poder hacerlo. Félix. Y, como ustedes decían, es una licencia habilitante profesional, ¿no es cierto? Algunas preguntitas que van llegando al mensajero, viste que nosotros tenemos un ida y vuelta con la gran audiencia, que nos siguen, primero te mandan saludos, te mandan felicitaciones por todo el laburo que hacen en el Aeroclub de Santa Fe. ¿Hay un límite de edad para ser piloto? Uno entiende que sí, pero ¿hay un límite para iniciar el curso? Para empezar, 16 años y 9 meses. Para abajo y para arriba hay como un límite. Para arriba lo dice el médico. Si el médico dice que vos estás en condiciones para volar, avanti. Bien. Félix, mucha gente seguramente del otro lado está escuchando y más allá de que puede existir una pasión por aprender a volar, también puede ser una salida laboral. ¿Cómo está el mercado hoy de pilotos? Hay muchos pilotos, se consigue trabajo, es complicado. ¿Puede ser un posible empleo futuro? Te cuento. Nosotros frecuentemente en el club hacemos algunas reuniones de interesados que nos contactan por nuestras redes sociales y suponte que hay 10 personas. Hay jóvenes, no tan jóvenes, y preguntamos, ¿quién tiene un pariente que trabaja en una aerolínea? Nadie levanta la mano. ¿Quién tiene un pariente que trabaja en un aeropuerto? Nadie levanta la mano. ¿Quién quiere ser piloto? Todos levantan la mano. Y a veces, sin ni siquiera haber volado. Hay mucha mística, hay mucha mística en esta actividad. Nosotros, uno de los trabajos que hacemos en el club es informar, informar bien a la gente de cuánto tiempo lleva hacer el curso, de los costos que están implícitos, y cuáles son las posibilidades laborales a futuro, ¿no es cierto? Esto es tal cual una carrera universitaria. La persona que se acerca a un club para empezar a hacer una carrera aeronáutica tiene que por lo menos hacerse o planificarse tal cual una carrera universitaria. Cuatro o cinco años, hasta tener su licencia profesional, para tener su experiencia de vuelo, para tener un currículum y poder presentarse finalmente a una línea aérea. Feliz. No les dije. Sí. No, te iba a preguntar, hay muchas mujeres que están escuchando del otro lado y que también deben sentir el deseo de poder volar como lo hacen un montón de pilotos. En el club, ¿hay mujeres que ya estén participando en sus actividades? Hay mujeres, hay mujeres. Nosotros tenemos un caso, María José Garelli, ella se recibió de piloto comercial con nosotros en el año 2020, 2020-2021, estábamos ahí medio con la pandemia. Ella en este momento está en Europa, está trabajando en una escuela de vuelo, está dando clases en la parte de mecánicos de avión y está por empezar a hacer experiencia en lo que es dar clase en la parte de tripulaciones de vuelo. Ella se recibió de piloto comercial, fue la primera mujer en el aeroclub en obtener su licencia de piloto comercial. Hubo anteriores que no llegaron a ese estadio de licencia, pero sí. Y tenemos en este momento también otra chica de aquí de la ciudad de Santa Fe, que está recién cumplido sus 16 años y 9 meses, que también ha comenzado el curso de piloto privado de avión. Pero sí, y tienen muy buenas condiciones. Félix, la última de mi parte por lo menos tiene que ver con el paramotor. Viste que es una actividad que ahora hay muchos aficionados que la realizan. ¿Eso está regulado? ¿Se pide algún carnet o algo para aquellos que tienen estos elementos voladores, por decirlo de alguna manera? Mirá, todo lo que es aeronáutico está sumamente regulado. Todo, todo, todo. Y en esto hay que entrar de la mano con gente seria, con instructores que te enseñen a hacer la actividad, que te enseñen a tomar las precauciones de caso, que te enseñen a revisar los equipos, que te indiquen cuáles son los momentos propicios para hacer la actividad y cuáles no hacerlo. Pero en la actividad aeronáutica está todo muy regulado, ¿eh? Así que los equipos tienen que ser o tienen que venir de la mano de fabricantes serios, de fabricantes homologados. La comercialización también la hacen gente y personas que se dedican a eso. Así que mi consejo sería a toda persona que quiera hacer alguna actividad aeronáutica, que siempre vele por entrar en este mundo de la mano de gente seria, de gente con trayectoria, y que no sean improvisados, ¿no es cierto? Y utilizar también las instituciones. Por eso estamos en línea con Félix Hassan, que es el vicepresidente del Aeroclub de Santa Fe, que reiteramos, está en el aeropuerto internacional ahora, el aeropuerto internacional de Sauceviejo. Félix, ¿algún contacto, alguna línea de contacto? ¿Tienen página web? Si los quieren contactar del otro lado, se acercan. El 100% de nuestros contactos están en nuestras redes sociales, ahí están nuestros pilotos que atienden y manejan los mensajeros de nuestras redes sociales, en Instagram, arroba aeroclubsantafe, es la página por excelencia que hoy prefieren los jóvenes, ahí recibimos los mensajes, van a estar nuestros pilotos atentos e informados. Exactamente. ¿Por dónde salen de vuelo? ¿Por qué parte? ¿Hacen un recorrido siempre similar? Y después, ¿con qué aviones? Porque uno se imagina también, bueno, ¿a qué avión me estoy subiendo, no? No, por supuesto. Mirá, nosotros en el club tenemos dos aviones en este momento, dos aviones de dos plazas, normalmente va alumno e instructor, son aviones escuela, son aviones para aprender a volar. Obviamente son aviones pequeños que tienen todo el instrumental como para aprender a hacer vuelo visual y también hacer vuelo instrumental. Nosotros en el aeroclub trabajamos para que los alumnos tengan su licencia de piloto privado y de piloto comercial, también de instructor de vuelo y también de piloto comercial de primera clase, que son mil horas de experiencia y es la licencia que habilita a ingresar o a presentarse a una línea aérea. Excelente. Eso es importante. Excelente, Félix. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un lindo domingo y bueno, buenos vuelos. Te mandamos un abrazo. Los espero en el aeroclub, a los tres. Por favor, sí, sí. Caemos con modo avión en el celular, ponemos modo avión y vamos al aeroclub, obviamente que sí. Por supuesto, por supuesto, modo avión. Exactamente. Félix Hassan desde el aeroclub Santa Fe, encuentran toda la info en redes sociales. Muchas gracias, Félix. Por el Día Nacional de la Aviación Civil en la Argentina, importantísimo. Por conmemoración con un muchacho que era Aaron de Anchorena, que en 1907 dijo, yo me importo un globo aerostático desde Francia y levanto vuelo. Y eso fue en 1907. A partir de ahí, por el nacimiento de Anchorena, que nació allá por finales del 1800, se celebra todos los 5 de noviembre en la República Argentina, el Día de la Aviación Civil. Nosotros queríamos conversar un ratito con, bueno, los nuestros, en este caso, el aeroclub, la gente del aeroclub de Santa Fe. En todo lugar, en todo momento, aire está con vos.